El presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo año, como les he dicho anteriormente, asciende a 114.791.314 euros, lo que representa un incremento del 3,86% respecto a los presupuestos de 2015, casi 4.300.000 euros más. La Consejería de Cultura y Turismo es la tercera consejería que más incrementa sus presupuestos porcentualmente, un 3,86% frente al 2,17% que se incrementan los recursos totales de las nueve consejerías. Un aumento que viene motivado casi en su totalidad por el incremento del 6,44% de las operaciones de capital superior a los 3,5 millones de euros. En relación a los bienes de patrimonio cultural de Castilla y León y a su gestión, en la línea de lo que expuse en mi reciente comparecencia, el próximo año 2016 tendrá para nosotros un objetivo prioritario, afianzar la vinculación del patrimonio cultural con la sociedad y con el territorio. Para ello, propondremos una serie de acciones y proyectos a los que vamos a destinar más de 17.400.000 euros. Una de las principales prioridades para la ejecución de este presupuesto será el apoyo a la generación de empleo en el ámbito de las industrias culturales. Y para ello, pondremos en marcha medidas para que estas industrias sean más competitivas y, por ende, mantengan su actividad y, más allá, la incrementen. A la par que apoyaremos la creación de nuevas empresas vinculadas a la cultura, así como el emprendimiento de nuevos creadores. El apoyo decidido a la competitividad, la innovación y la internacionalización de las industrias culturales se plasmará en una dedicación presupuestaria total de más de 20 millones de euros, en cumplimiento de la anualidad 2016 del Plan de Industrias Culturales, vigente hasta final del próximo ejercicio, y en cuya reedicción comenzaremos a trabajar en este próximo año. Para la organización de la fase regional y de diversos campeonatos de España en edad escolar en nuestra comunidad, se destinarán 564.000 euros, un 11,86% más que en los presupuestos actuales. Convocaremos los campeonatos regionales de edad, orientados a aquellos que manifiestan un especial interés y aptitud en una modalidad deportiva en la vertiente competitiva. Como novedad, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, se desarrollará una campaña de prevención de toda manifestación violenta, discriminatoria o xenófoba en la práctica deportiva, con especial incidencia en el deporte en edad escolar. A través de esta campaña informaremos, formaremos y concienciaremos a todos los sectores implicados en la práctica deportiva. Campaña que será presentada en la segunda mitad de 2016 y que contará con un importe de 45.000 euros. En lo que se refiere a turismo, en 2016, sobre la base del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, vamos a desarrollar iniciativas para conseguir los objetivos políticos en materia turística durante esta legislatura, que pasan fundamentalmente por poner el turismo al servicio del desarrollo económico y de la creación de empleo, promocionar la imagen turística de Castilla y León a nivel nacional e internacional, dinamizar nuestro medio rural a través del turismo como oportunidad de desarrollo económico. Para ello, contaremos en 2016 con un presupuesto de 22.460.969 euros para conseguir los citados objetivos. Durante el año 2016, potenciaremos la oportunidad que supone el impulso del sector turístico como factor de desarrollo económico. ¡Suscríbete al canal!